Ahora hablamos del Mundialito porque comienza en minutos nada más. Exactamente Angie, ya se están llevando adelante lo que tiene que ver con el acto de inauguración. Están ingresando las delegaciones en estos precisos momentos y hoy con una particularidad. Recordemos, lo decíamos esta mañana en primera edición, por primera vez en la historia del Mundialito no va a haber fuegos artificiales cerrando la edición, sino que a las 11 de la noche van a ser convocadas las diferentes asociaciones que están en contra de la tira de fuegos de artificio y se va a hacer una suelta de globos. Pero si les parece, vamos a compartir juntos lo que será la edición 2017 con la categoría 2004, que es la categoría central. Zona por zona, vamos a ir repasando. En la zona 1, Ferro de San Antonio Oeste, Junta Independiente de San Antonio, Patagonia del Bolsón y Villa Arana van a estar compitiendo. Zona 2, Independiente de Río Colorado, el local junto a Atlético Río Colorado, Almafuerte y Ladela. Zona 3, se divide Sporman en dos zonas, la 3 y la 4. Sporman, Nacional de Uruguay, Buena Parada y Belisle por un lado, y Villa Congreso, Jorge Nieubert y Villa Unión y Atlético Lamarque por el otro. Deportivo Beltrán integra a la zona 5 junto a Argentinos del Norte Azul, Argentinos del Norte Grana, Gimnasia Grima, La Plata. La zona 6, el Círculo Italiano de Villa Regina, junto a Los Aromos de Treleu, San Cayetano de Roca y Paso a Paso. Y en la zona 7, en Atlético, Regina van a estar jugando. Estudiantes de La Plata, Petroclímica de Comodoro Rivadavia y Huracán de La Pampa. Pasamos a la zona 8, categoría central, Deportivo Huergoa va a estar compartiendo zona con Deportivo Patagones, Colegiales y Huergol. La zona 9, en Cervantes, Cervantes Blanco con Los Nenes, Primeros Pasos de Villa Langostura, Los Leones de Potencia y Cervantes Amarillo. En la zona 10, en el Depo, Deportivo Roca Naranja con la Azul Lanús y Academia Pilmatum. Y Deportivo Roca Azul con Deportivo Noroeste y el CEF de Viedma. La zona 12, Serén Cipoletti, con el local, con el Club Cipoletti. 20 de Junio, La Amistad B y Alto Valle. Mientras que la zona 13, también La Amistad con su primer equipo, Simac, Fernández Oro y Maracasiño, el equipo de 5 saltos. La zona 14, en Unión Catriel, el equipo local va a estar compartiendo zona. Con el B, Independiente de Catriel y Escuela Municipal de Sierra Colorada. La última de las placas para compartir con ustedes. Zona 15, San Patricio del Chañar, el local, A y B, con Obrero Dique y el Libanés. La zona 16, en Los Menucos, con los equipos de la Escuela Municipal, Racing de Uruguay, Tiro Federal y Majinneguén. Mientras que la zona 17 y 18 se va a estar realizando. En la 17, el Refugio del Bolsón, el local, frente a Toritos de Puelches. En la zona 18, en Puerto Moreno Bariloche, Puerto Moreno va a estar recibiendo a las Piedritas de Villa Langostura y a la Escuela San Francisco de Allen. Mientras que en la otra subzona 19, también en Puerto Moreno Bariloche, Gimnasia La Plata va a estar recibiendo a Udgra de Bariloche y a Cruz del Sur. Ahí estaba el repaso por la categoría central. La 2004, la mundialista, que a partir de mañana comienza su competencia formal. Por supuesto, también hay paralelos. Vamos a estar con toda la información a medida que vayamos acercándonos a las llaves finales. Bien, me encantó. Todo a través de la pantalla de Canal 10. Todo a través de la pantalla de Canal 10, actualizando la información en cada uno de los servicios informativos y, ¿por qué no comprometiéndonos junto a ustedes, que están del otro lado, a tener un repaso, un resumen, un programa especial una vez que finalice el mismo. Bien, todo el mundo celebrando lo que tiene que ver con la presentación, que no haya fuegos artificiales, la cantidad de gente que trabaja por los perros. Por el no a la pirotecnia. No a la pirotecnia, ¿no es cierto? Siempre destacamos lo mismo. En diciembre hicimos mucho hincapié en esto. La gente internada, los chicos con autismo, las mascotas, por supuesto. Y la gente de APAN, de Villa Regina, que está organizando un bingo para el domingo. Esto se comunicaba hoy con nosotros también, cuando lo mencionábamos esto en la primera edición, celebrando, apoyando, por supuesto, al Mundialito. Es una fiesta para todos, una fiesta del deporte. Importante eso, tener en cuenta todo. Totalmente. Y eso no implica que no vaya a haber show, porque vamos a tener murga, vamos a tener circo nocturno, vamos a tener un show de láser, que va a estar presente también en un rato nada más, allí en el Luis Maio Lino. Bueno, claro que están los discursos formales, el juramento de los chicos, el encendido de la llama olímpica, de la llama del Mundialito. Todas esas actividades mañana en la primera edición y, por supuesto, también aquí en Edición Central. Todas las asociaciones que trabajan por las mascotas, por los perros, hoy 23 horas están convocados en el ingreso de Maio Lino, también celebrando esta iniciativa de poder hacer una buena inauguración. Y con una suelta gigante de globos, que va a ser un espectáculo dignísimo de ver. Para todos aquellos que tengan la posibilidad de estar cerca de la ciudad de General Roca, de Luis Maio Lino, ya mismo, apenas termina Edición Central, se van al estadio y allí nos estaremos reencontrando. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo, seguramente mañana vamos a estar compartiendo todo ese material. Bien, Belén, muchas gracias.